Análisis completo. Noticia en desarrollo de Estados Unidos de América. Te contamos en este informe, que el tema que nos ocupa es sin duda apremiante amigos. Merrick Garland se encuentra en una situación precaria y posiblemente esté pasando el día más largo de su vida. Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son sus pensamientos iniciales al respecto? Como se anticipó, el contenido de las respuestas de Garland hasta ahora ha sido bastante corriente y se asemeja a tópicos que uno podría encontrar inscritos en una tarjeta de felicitación de Hallmark. Ha reiterado que el asunto corresponde al fiscal especial Waze. Sin embargo, un comentario de Garland sí me llamó la atención. Cuando se le preguntó sobre el momento de las próximas respuestas, Garland indicó que Waze las proporcionaría todas al presentar su informe al Congreso. Esto es digno de mención porque normalmente un fiscal especial no presentaría su informe hasta las etapas finales de su investigación. Es probable, patriotas, que el asunto se aborde después de las elecciones y se extienda más allá de la investigación de juicio político. Esta afirmación, si el orador así lo pretendía, tiene un peso considerable, ya que estaba previsto que Waze compareciera ante la cámara para responder preguntas justo antes de que Garland lo nombrara fiscal especial. Se anticipó que esta medida protegería a Waze de tener que responder a estas consultas. A menos que el orador modifique su declaración en el curso de un interrogatorio posterior, parecería que planea responder estas preguntas mucho más tarde, en la manifestación del informe final presentado al Congreso. ¿Cómo se puede caracterizar esto con respecto a los esfuerzos de los republicanos? ¿Es el mecanismo de obstrucción definitivo o algo completamente distinto? Seguramente esto se volverá extremadamente grave rápidamente, ya que ya no se trata únicamente de una cuestión de negligencia. Ahora que se está llevando a cabo una investigación de juicio político, las implicaciones son de gran alcance. Mis amigos, como parte de la investigación en curso, se está llevando a cabo una investigación para determinar si se produjo algún abuso de poder o cargo, y si el hijo del presidente recibió alguna influencia o beneficio indebidos. La postura del fiscal general de retener información hasta que se emita el informe final del fiscal especial es insuficiente para el Congreso, que busca respuestas como parte de su investigación de juicio político. Esto podría conducir potencialmente a una confrontación contenciosa, suponiendo que la intención del fiscal general sea impedir la investigación. Es imperativo, patriotas, que se aborden cuestiones críticas relacionadas con la seguridad nacional, como si el presidente y el vicepresidente Joe Biden, junto con Hunter Biden, estuvieron involucrados en alguna actividad ilícita. Estas investigaciones son de suma importancia para el pueblo estadounidense, particularmente ahora que se avecinan las próximas elecciones. La divulgación completa es imperativa para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Por otro lado, el congresista Marquets ha hecho una declaración que resuena con los principios de las transacciones comerciales y financieras. Es de sentido común que las personas no realicen transacciones con la expectativa de no recibir nada a cambio. Acciones de este tipo equivaldrían a hacer un regalo, lo que no es una práctica común en el mundo de los negocios. El congresista expresa su preocupación por la posibilidad de hacer obsequios o favoritismo con entidades que han sido señaladas por actividades sospechosas, incluida China. Como nación, es imperativo que analicemos dichas acusaciones, en particular porque involucran a funcionarios de alto rango como el vicepresidente Joe Biden y su hijo. No hacerlo puede tener graves implicaciones para la credibilidad del país, como lo demuestra la cada vez menor confianza en el Departamento de Justicia bajo Marek Garland. Ya como lo mencionamos en noticias anteriores, la percepción pública de la supuesta participación del presidente en estos negocios también es un tema que requiere atención. Si bien no hay pruebas concluyentes, las encuestas sugieren que el pueblo estadounidense es cada vez más escéptico respecto de su papel. Es probable que las medidas que está adoptando hoy el fiscal general exacerben las preocupaciones existentes entre segmentos del público. Además, entre ciertos miembros de los medios de comunicación prevalece el argumento de que, si bien pudo haber habido un intercambio de influencia y acceso, fue simplemente una ilusión. Esta noción implica que los deshonestos involucrados eran ingenuos y que los Biden los explotaron con falsos pretextos. Sin embargo, la validez de tales afirmaciones sigue siendo incierta y es objeto de la investigación de juicio político en curso. El fiscal general ha sugerido que cualquier consulta sobre este asunto debe dirigirse a Waze, aunque no está claro cuándo o si se proporcionará alguna respuesta. Es poco probable que ese enfoque sea bien recibido por el Congreso, particularmente teniendo en cuenta la aparición de nuevas pruebas, incluida la divulgación de 20 llamadas telefónicas. Amigos, se supo que durante las conversaciones de Hunter Baden con socios comerciales, el ex vicepresidente Joe Baden estaba al otro lado de la línea, supuestamente discutiendo asuntos triviales como el clima. Si bien la frecuencia y el momento de estas llamadas pueden sugerir algo inadecuado, es crucial obtener transcripciones de estas conversaciones para evaluar verdaderamente su contenido. Sin esas pruebas, solo se puede especular basándose en información circunstancial, como los visitantes de la Casa Blanca y otros hechos conocidos. En mi humilde opinión, Patriotas, para comprender plenamente la naturaleza de estas llamadas, es fundamental profundizar en su textura y examinar las palabras precisas intercambiadas. El momento más oportuno para hacerlo sería cuando las partes involucradas se sientan presionadas y puedan ser más comunicativas con la información. Dado el clima político actual y el escrutinio que rodea este tema, es probable que tanto Hunter como Joe Baden estén experimentando una presión significativa. Es importante abordar esta situación con objetividad y compromiso para descubrir la verdad. Si bien puede resultar tentador sacar conclusiones precipitadas basadas en información incompleta, un análisis exhaustivo sería muy oportuno. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Crees que los Biden son inocentes? Déjame tu comentario porque acuérdate que los leemos todos. Patriotas, lamentablemente también te contamos que, el proyecto republicano para financiar al Pentágono no logró llegar al Pleno de la Cámara. La legislación impulsada por el liderazgo de Kevin McCarthy se estancó en la votación de procedimiento, con 214 legisladores en contra y 212 a favor. En medio de las negociaciones entre los republicanos sobre si apoyar o no la propuesta de liderazgo para evitar un cierre del gobierno, el proyecto de ley para financiar al Pentágono no logró avanzar al Pleno de la Cámara de Representantes. El martes los legisladores asistieron a la votación de procedimiento, la cual define si lo propuesto avanza o no al Pleno de la Cámara para ser formalmente tratado. Una vez todos los votos fueron contabilizados, la propuesta fue rechazada con 214 legisladores en contra y 212 a favor. La votación fracasó para el GOP después de que cinco congresistas republicanos se unieran a todos los demócratas y votaran en contra. De haber sido aprobada, se habría abierto el debate sobre el proyecto de ley de asignaciones de 886 mil millones de dólares. Los cinco republicanos que votaron en contra del proyecto de liderazgo fueron Andy Bex, Ralph Norman, Matt Runcendale, Ken Buck y Dan Bishop. A su vez, estaba previsto que se vote también para avanzar al Pleno o no la propuesta de Kevin McCarthy para evitar el cierre del gobierno. Sin embargo, debido a que había suficientes republicanos que ya habían anunciado su oposición, el presidente de la Cámara decidió aplazar ese voto para el final de esta semana. Según le dijo McCarthy a los periodistas después de la votación sobre el Pentágono, consideraría una votación para abrir el debate después de que los legisladores hayan temido el tiempo suficiente para llegar a un acuerdo. El plan propuesto es el producto de las negociaciones entre el House Freedom Caucus y el Main Street Caucus, definido por sus colegas como el grupo de los conservadores pragmáticos. Amigos, el punteo comienza con la extensión del plazo para presentar la legislación que financiaría al gobierno federal durante el año fiscal del 2024. La nueva fecha pasaría a finales de octubre, lo que le daría al Congreso un mes extra para negociar un acuerdo, aunque no asegura que el cierre se efectúe el primer día de noviembre. Todo estaría supeditado al acuerdo entre demócratas y republicanos. Además, recortaría el gasto discrecional en un 8%, entendido como el financiamiento de las agencias federales, aunque protegería los fondos para defensa, la ayuda ante emergencias y el Departamento de Asuntos de Veteranos. Por último, el proyecto republicano incluye la mayor parte de la Ley de Seguridad de la Frontera de 2023, una de las legislaciones significativas de los republicanos de la Cámara Baja. Sin embargo, el nuevo plan excluyó disposiciones que requieren Hidárofa. La legislación todavía espera a que el Senado la trate. Dios los bendiga a todos y familia.